Al final, como dices, ha sido una temporada con muchas emociones distintas, empezando por el debut en segunda división, que para mí fue un sueño, y ahora vivir esta situación la verdad que ha hecho un giro inesperado en cuanto a entrenamientos, pero bueno, la verdad que se ha visto al equipo muy unido, a pesar de estar teletrabajando y haciendo videollamadas y tal, he visto al equipo unido y sobre todo con muchas ganas de volver. He tenido la suerte, o puedo decir suerte, de tener terraza, que eso ha sido un privilegio, y ahí la verdad que me ha venido muy bien el poder estar al sol entrenando, y bueno, también nos facilitaron los materiales que yo en un principio no contaba con ellos, nos lo facilitaron y la verdad que todo ha sido muy ameno. Lo primero para mí, que es una alegría poder llevar estos días entrenando, ya que el poder disfrutar del césped, de oler el campo y demás, es una alegría, y bueno, al final podemos solo interactuar con el entrenador de porteros, con Dani, y bueno, ya con eso estoy más que satisfecho y contento, porque ya es lo que digo, volver a los terrenos de juego es una alegría inmensa. Sí, cada vez está claro que nos están poniendo más facilidades inmensas, los protocolos están bien hechos para que esto cada vez esté más cerca, y obviamente una vez que pasas de estar en casa entrenando a volver al campo, coger sensación de césped, llevar estos días entrenando y tal, está claro que cada vez, aparte de verlos más cerca, tengo más ganas de volver. Es una alegría inmensa para mí el poder cruzarme con compañeros, verles después de tanto tiempo que no sea tan frío como a través de una cámara, y bueno, pues me puedo cruzar con Munir, Gonzalo, Dani, y la verdad que verles ya es algo más feliz para mí, el poder cruzarte con ellos, hablar con ellos e interactuar cara a cara, aunque sea guardando la distancia de seguridad.